Ya las campanas despiertan París Resonando en Notre Dame Anuncian que hay pesca y hay pan otra vez Resonando en Notre Dame Las más grandes revientan cual truendo Las pequeñas su ranto nos dan Campanas que encierran el alma de todo París Sonando en Notre Dame Escuchen, son bellas, ¿no? Tantos matices de sonido, tantas tonalidades cambiantes Porque como ustedes saben, ellas no duven solas ¿Ah, no? No, no, amigo Allá, allá en el oscuro campanario Vive el misterioso campanero ¿Quién es esa criatura? ¿Quién? ¿Qué es él? ¿Qué? ¿Cómo es que llegó allá? ¿Cómo? Silencio ¡Ay! Glopan lo sabe todo Es la historia de un hombre Un monstruo Fue una noche oscura en los muelles Allá por Notre Dame Cuatro gitanos Hullían asustados Allá por Notre Dame Anarmados temblaban de miedo Atraparlos ahí en el plan De una sombra de hierro Como esas campanas Como esas campanas Lo oís Resotando el obreza ¡Sino del obreza! Adolvo el juez quería purgar El vicio y la maldad ¡Sino del obreza! Un pecado en todo halló Sin ver su vanidad Lléven a estos quitanos vagos Al palacio de justicia Bienes o al blocked Sin ver su van Quintísimo ¡Se puede! Divertivo 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 Solvese Tu Incomitación Encomitación 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 Vuelven Encomitación 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 ¡Un monstruo! 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 ¡Un monstruo!